Soy Diego Solís, soy investigador asociado y trabajo en el Departamento de Polímeros del Instituto de Materiales. Trabajo en el desarrollo e implementación de nuevos materiales para dispositivos optoelectrónicos como celdas solares y LEDs. La mayoría de mis proyectos han girado alrededor de esos temas, desarrollar nuevos materiales, hacer celdas solares, intentándolas hacer más baratas, más eficientes y lo mismo con LEDs o fósforos para iluminación, por ejemplo. Estamos mejorando los materiales que ya tenemos y desarrollando algunos nuevos envías de lo mismo, de hacer mejores dispositivos, más baratos, más ligeros, más flexibles, etc. Soy Carlos del Laboratorio de Química y Materiales del Instituto. Hacemos mucha síntesis de materiales orgánicos, inorgánicos, de nanomateriales. Hacemos también dispositivos, como decía, ensamblamos y caracterizamos celdas solares, LEDs, diodos, sensores y fotosensores. Entonces, eso es lo que hacemos normalmente en el laboratorio. Con muchas instituciones, por supuesto, institutos hermanos como el de Física y el de Química, que están aquí cerquita, con la Facultad de Química y la de Ingeniería. Dentro del país hemos colaborado con la UAP, con el CIO, que es el Centro de Investigaciones en Óptica. Y fuera del país tenemos algunas colaboraciones con la Universidad de Berkeley, con la Universidad de Stanford, con la Universidad Autónoma de Chile. ¡Gracias!